Por este tema, habrá definido un poco qué es la presión arterial, lo que es la fisiología, los mecanismos de autorregulación, los factores de riesgo para la hipertensión arterial, su clasificación, conociendo un poco los números actuales acá en nuestro país, en nuestra región, y las clasificaciones y el manejo inicial de lo que es la hipertensión arterial y algunos fármacos que estaremos tocando, que usamos comúnmente en las urgencias. Por definición, nosotros sabemos que la presión arterial es la fuerza que expulsa la sangre por un sistema arterial, sobre las paredes arteriales, a la cual circula por todo el organismo. Entonces, cuando hay una elevación de esa presión por encima de los valores comprendidos, entre 140, 80, 140 la sistólica y por encima de 180 la diastólica, entonces nosotros hablamos de una hipertensión arterial. Entonces, esta hipertensión arterial ya es un trastorno, ¿verdad?, en lo que los vasos sanguíneos tienen que sostener esa tensión, ¿verdad?, esa tensión persistente, la cual puede acarrear, ¿verdad?, daños al sistema circulatorio. Entonces, hablar un poquitito de lo que es la función arterial, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que la presión está sobre esta arteria. Entonces, saber un poquitito de lo que es la anatomía. Sabemos, como dijimos, la arteria es un transportador de sangre, de una alta presión, ¿verdad?, hacia los tejidos. Por lo cual la arteria tiene unas paredes vasculares fuertes para soportar ese flujo importante a la velocidad alta en la cual circula. Entonces, nosotros vemos acá una arteria sana, ¿verdad?, donde se ve la luz vascular y una túnica íntima que está constituida por el endotelio y la lámina elástica. Estos dos ítems son fundamentales. Recordar un poco porque acá empieza todo. Después tenemos la túnica media, la lenticia y la lámina elástica externa. Bueno, constituye un poquitito lo que es la biología, prácticamente, ¿verdad?, de la biología de los vasos sanguíneos. Nosotros sabemos que todos los vasos sanguíneos tienen un origen de la cresta neural, ¿verdad?, como el mesodermo. El tono de la arteriola, que es muy importante porque ahí regula la presión arterial alta que va a pasar a través de los flujos en los diversos lechos arteriales. Y que la presión alta, ¿verdad?, estimula, ¿verdad?, la proliferación y migración de las células en la capa media, como estábamos viendo hace rato, ¿verdad? Y eso favorece la acumulación de algunos componentes como el glucógeno o la glucosominoglucano, contribuyendo así la aparición de esta arteroclerosis, ¿verdad?, que eso ya constituye, ¿verdad?, luego una falla del sistema arterial, la cual va a ocasionar lo que nosotros decimos una insuficiencia vascular. Bueno, entonces, la capacidad también de las células endoteliales, ¿verdad?, que está en la parte interna de la arteria, ¿verdad?, también cumple una función importante que a veces sufre una barrera, ¿verdad?, que tiene una permeabilidad selectiva, que muchas veces esto fracasa cuando hay una hipertensión arterial, entonces vemos en algunas condiciones, ¿verdad?, más los famosos edema. Entonces, y la lesión también de esta capa endotelial, esto va a favorecer después con el tiempo en la acumulación de trombo, ¿verdad?, locales por su incapacidad de combatir, ¿verdad? Entonces, en síntesis, acá hablamos un poco de los métodos clínicos como para tomar la presión arterial. Como es recomendable tomar la presión arterial, entonces, estos son los métodos sencillos, ¿verdad?, indirectos, que nosotros prácticamente, una práctica común que hacemos en los hospitales, ya sea la parte de consultorio o en la urgencia, pero era tener un brazalete, que nosotros llamamos fincomanómetro, ¿verdad?, que está constituido por un brazalete, un sistema de reloj, en la cual puede medir la presión arterial, medida por un milímetro de mercurio, y una válvula por la cual se bombea el aire con una bombilla reguladora. Entonces, este es el aparato de fincomanómetro que el personal tiene a mano para medir en forma indirecta la presión arterial de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es recomendable medir la presión arterial, verdad? Generalmente, hay que reconocer que una presión de 20 o de 30 se puede considerar por encima de los valores normales que después vamos a hablar, no se considera presión arterial todavía, si es la primera toma, sino que hay que hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, la toma repetidas veces por un tiempo, por un lapso de 7 días, pero en ambos brazos, en una hora de la mañana, otra hora después de las 5 de la tarde, eso va a darnos un promedio en la práctica. Entonces, ¿cómo se utiliza eso? Se usa un brazalete en la cual se adosa el brazo del examinador y se palpa el pulso radial, ¿verdad? Entonces, una vez que se insufla, esto va subiendo, está presionando el brazo, entonces está presionando toda la arteria que está por arriba, o sea, por arriba del antebrazo, entonces esto va a ir presionando y va a ir disminuyendo el pulso radial. Una vez que desaparezca, o sea, que yo no persisto el pulso radial, entonces yo lo ideal insuflar por lo menos 20 milímetros de mercurio por encima de la ausencia del pulso radial y ahí uno cierra la bombilla, ¿verdad? Automáticamente luego se coloca el estetoscopio, ahora en la flexura del codo y empezamos a desinflar a una velocidad pequeña, o sea, regularmente continua, hasta escuchar el primer latido. Una vez escuchado el primer latido, eso generalmente coincide con la apertura de la pálvula aórtica y marcamos eso como la presión sistólica. Una vez se sigue bajando, se va gradualmente desinflando el manguito, una vez que ya no se escucha el latido cardíaco, entonces consideramos que ese último latido es la presión diatólica, ¿verdad? Entonces, generalmente coincide con el cierre de la pálvula. Entonces, este es el método que se usa en todos los hospitales, sanatorio privado o consultorio privado para medir la presión. El paciente debe estar sentado, ¿verdad? Y el brazo tiene que estar a la altura, el miembro superior debe estar a la altura del tórax para tener una buena referencia por el índice cardíaco. Bueno, entonces, hablando un poco de lo que es la presión arterial en síntesis, ¿verdad? Sabemos que hay una clasificación del octavo joint, ¿verdad? Que fue en el 2018 donde se estipuló, ¿verdad? El último cuadro que tenemos acá de lo que cuál es la presión arterial normal, elevada y la de grado 1 y grado 2. Entonces, una presión normal es aquella presión que está entre 119, la sistólica y 79, la diastólica, ¿verdad? Una presión normal elevada, vamos a llamarlo así, está entre la presión de entre 120 y 129 y menor a 80. Hablando ya de la hipertensión grado 1, entonces nosotros hablamos ya de una presión superior a 130 hasta 139 o una presión diastólica por encima de 80 a 89. Y una hipertensión grado 2, hablamos entonces ya de una presión superior a 140 y superior a 90 la diastólica. Bien, entonces, el principio básico de la presión arterial, la ley de Ohm, entonces nosotros sabemos, era por fisiología, que la presión arterial está dada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Bueno, entonces, esto es lo que yo quería comentar en general, así, lo que es la hipertensión arterial o mecanismo circulatorio y lo que está comprometido dentro de lo que es el sistema carioescular. Entonces, ahora bien, también existen los mecanismos altos de regulación de la presión arterial. Ese mecanismo de autorregulación de la presión arterial puede ser una regulación aguda cuando el cuerpo, el organismo, puede controlar la presión en segundo minuto, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de un mecanismo neuronal, ¿verdad? Que está dado por la actividad simpática y parasimpática, o sea, la aferente y la aferente. Y el mecanismo humoral, ¿verdad? Nosotros sabemos que existe un mecanismo humoral dado por la renina, ¿verdad? Angiotensina, aldosterona, vasopresina, adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas comprometidas en el sistema humoral para la regulación de la presión arterial. Y otro sistema de regulación que es un sistema de regulación un poco más, diría, meses y de semana a meses, entonces hablamos de una regulación crónica. Y ahí está el sistema de diuresis y la natriuresis, ¿verdad? Por la presión, ¿verdad? Existe una hormona natriurética que se libea a nivel de la aurícula izquierda, ¿verdad? Por la presión que sufre el corazón, entonces esas hormonas a través de un mecanismo pueden regular a largo plazo la presión arterial. Y los efectos directos sobre lo que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ahora incluye la edad, el sexo, la raza, la obesidad, diabetes, la diapidemia, o el uso de medicamentos que... consumo de sal, estilo de vida y otras conmovilidades que pueden también a largo plazo regular la presión arterial. Entonces, fijando un poco en los gráficos, entonces acá tenemos el sistema parasimpático y simpático que es la parte autónoma, ¿verdad? Que controla el tono vascular, por ende, va a controlar la presión arterial. Y él, por otro lado, estamos en el sistema humoral donde sabemos que cuando hay una presión arterial baja a nivel de las arteriolas, ¿verdad? Se estimula, ¿verdad? La liberación de renina, ¿verdad? A través de los riñones. Esto va a incluir, ¿verdad? Esto está estimulado por una disminución del líquido extracelular y por la disminución de la arteriola. Entonces, esto va a producir la liberación de angiotensinógeno que al transportarse a la angiotensina 1 a nivel de los pulmones donde está la enzima convertidora, va a producir la angiotensina, dado que sí, ya cumple una función específica tanto por la glándula suprarrenal o por el tono arterial. Bueno, entonces, acá está para menos un esquema, ¿verdad? De cómo funciona desde el descenso arterial entonces a nivel renal produce un sustrato que es la renina que es el angiotensinógeno que libera la angiotensina y que a nivel de los pulmones se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora y esto va a producir retención de sal y agua a nivel renal y a nivel de los vasos sanguíneos va a producir vasoconstricción por la elevación de la presión arterial. Bueno, entonces, los factores que regulan la presión arterial entonces tenemos cuatro componentes importantes. El líquido intracelular dado por el sodio, el sistema autónomo que acabamos de comentar, el sistema renina angiotensina angiotensina anglosterona y los mecanismos propios vasculares. Entonces, ¿quién regula el volumen intracelular? El sodio, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos nosotros generalmente los pacientes hipertensos, ¿verdad? de regular el consumo de sodio porque sabemos que el sodio es la causa frecuente de la elevación de la presión arterial justamente por este mecanismo, ¿verdad? Entonces, el aumento de sodio ingresan a la célula, eso va a aumentar el volumen intracelular y por consecuencia va a aumentar el volumen sistólico, aumentar el gasto cardíaco y por este mecanismo va a aumentar la presión arterial. Y otro es el sistema autónomo, ¿verdad? Justamente repitiendo lo que estábamos acá donde el sistema simpático y parasimpático donde nosotros sabemos que el sistema autónomo tiene una parte alfa adrenérgica y beta adrenérgica con todos sus alfa 1, alfa 2, su beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, esto a través de ciertas hormonas como la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, esto causa alteración a nivel del tono vascular. Y una de las consecuencias más comunes que le puso a usted es el estrés que justamente es lo que estamos en una época de este siglo 2020, pero en estos años de la pandemia hemos visto pacientes con pérdida de familiares, de trabajo y otros factores que ha aumentado el estrés en muchos de nuestros pacientes, pero en consecuencia desaparecieron la presión alta y las alteraciones a nivel también metabólica como la dislipidemia y sobre todo la diabetes. Entonces, el aumento de la noradrenalina que es la hormona relacionada con el estrés, esto hace también la aparición de pacientes muy tempranamente con cuadro de hipertensión arterial. Entonces, el otro sistema regulador acá bien escrito también que hablamos también ya es el sistema angiotensina, renina angiotensina, aldosterona y este es el mecanismo por lo menos por lo que trabaja en este sistema entonces una baja presión ocurre a nivel de la arteriola aferente entonces eso va a ser una disminución del fichado glomerular y esto va a aumentar también en la la catecolamina para la estimulación simpática. Entonces, al liberarse la renina exigen al antiquitocinógeno que al convertirse en angiotensina uno a través de los a nivel de los pulmones angiotensina 2 entonces a través de la enzima convertidora esto va a inducir a la vasoconstrición vascular a la estimulación de la secreción de aldosterona y esto va a regular el sodio y el agua por aumento de la reabsorción y esto va a elevar también la presión arterial y el otro último que nos falta es el mecanismo vascular entonces la arteria también propiamente puede sufrirse cambio como disminuyendo el diámetro y esto puede ocasionar también lo que nosotros llamamos resistencia vascular y esto va a aumentar la presión arterial entonces acá hablamos un poquitito y clasificamos también lo que nosotros ya sabemos como la hipertensión esencial que es la 90-95 por 25% de las causas dada por factores genéticos puede haber también por disminución de la secreción renal influencias sobre las vasas constrictoras y factores ambientales como la obesidad el sedentarismo y la dieta sobre todo la salud y una hipertensión secundaria que vamos a ir desglosando más sobre lo que es la hipertensión renovascular por estenosis trastornos monogenéticos defectos genéticos como el hiperaldoteronismo mutaciones ¿verdad? y acá un poco lo que es los factores de riego para la hipertensión arterial nosotros tenemos por ejemplo factores modificables como no modificables ¿verdad? y este que aparece mucho porque hay mucha obesidad sobre lo que es el síndrome de acnea hipocnea ¿verdad? obstructiva del sueño entonces este por ejemplo punto 4 es muy común ahora por el hecho por el aumento de la obesidad entonces son los famosos pacientes que sufren acnea ¿verdad? la mayoría de los que sufren acnea en un 5 a 10% son hipertensos y tienen alto índice de enfermedades cardiovasculares y los factores no modificables como nosotros ya sabemos que son los antecedentes familiares ¿verdad? la edad el sexo la raza y lo que va acompañado como se llama los síndromes metabocúricos entonces clasificando ya en forma general nosotros tenemos la presión arterial primaria o la esencial que estamos hablando y la hipertensión secundaria ¿verdad? que estábamos también hablando casi citado un poquitito un poco en general lo que es la genética ahora hablamos del hiperautosteronismo primario la enfermedad renal crónica la estenosis arterial renal la enfermedad de Cushing el feo cromositoma la coartación de la aorta la hipertensión asociada al embarazo y otras causas como puede ser hipertiroidismo hipo acromegalia entonces otro que estamos citando uso de drogas medicamentos como el AINE el alcoholismo y la que estábamos diciendo el síndrome de apnea y apnea obstructiva del sol entonces ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente ¿verdad? que consulta ¿verdad? por una presión alta ¿verdad? entonces generalmente lo común un 70-80% o más habla de cefalea ¿verdad? el paciente viene por dolor de cabeza ¿verdad? o en forma de capucha el dolor empieza generalmente en la región de la nuca y sube por la región del cráneo a nivel occipital y se hace frontal ¿verdad? esa es la característica de la que el paciente refiere generalmente a las consultas ¿verdad? otro es el initus ¿verdad? que son algunas molestias o ruido que sienten a nivel del oído ¿verdad? otros rara a veces el ecotoma ¿verdad? que son algunas manchas que aparecen ¿verdad? y otra de las causas como un 5 a 10% viene por dolor precordial ¿verdad? muchas también en un porcentaje un poco menor vienen por palpitaciones ¿verdad? otro viene por parestesia y algunos muy poco vienen por necturia pero la mayor mayor síntoma de consulta en la urgencia por hipertensión es la cefalea y los dolores precordiales y las palpitaciones son las consultas más comunes que existen en relación a la hipertensión arterial ¿verdad? y conociendo un poitito ¿verdad? de lo que es nuestro nuestro problemática ¿verdad? en el tema de lo que el número que vamos a hablar ¿verdad? en una población entonces nosotros sabemos que el 50% de las poblaciones tienen la presión mayor a 110 ¿verdad? que lo ideal y menor a 130 generalmente uno puede controlar está 120 125 ¿verdad? y el 20% de esa población es hipertensión o sea que la la mayor parte de ese grupo poblacional tiene una presión mayor a 140 la mayoría ¿verdad? en forma global ¿verdad? la mortalidad ¿verdad? el riesgo que atribuyen a esto es que el 50% de toda esta es la cardiopatía hipertensiva ¿verdad? el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca esto un poco en general a nivel mundial la estadística salió en el 2018 19 que 4 de cada 10 adultos ¿verdad? mayor a 25 años de edad tienen presión alta y eso es lo que nos preocupa ¿verdad? porque nosotros vemos mucho en consultorio pacientes jóvenes menores de 30 años ya con factores de riesgo para hipertensión y otros ya son hipertensos y ya están tratados como mínimo con una droga u otro con dos drogas y también saber que uno de cada de estos 5 personas tiene ya prehipertensión aproximadamente 17 millones de muertes al año son debidas a las enfermedades cardiovasculares con un 45% por cardiopatía y química y un 51% por accidente cerebrovascular esto es anualmente se va aumentando los números de las publicaciones que fueron en el 2019 ante la pandemia y eso nos da a entender que la verdadera pandemia es las enfermedades cardiometabólicas y eso es preocupante en la cual nosotros debemos insistir con nuestros pacientes en el cambio de estilo de vida y tratar de controlar la presión porque sabemos que la causa número 1 de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares entonces conociendo un poquitito de lo que es el número de los problemas entonces combatir un poco los factores de riesgo una dieta no saludable como consecuencia tiene responsable un 30% de la presión arterial el alto consumo de sal y el bajo consumo de potasio una inactividad física es responsable de un 20% de la presión arterial la obesidad en sí es responsable de un 30% de la presión arterial y el consumo de exceso de alcohol es también una mayor parte de causa de hipertensión y cardiopatía alcohólica y el tabaco nosotros sabemos que el tabaco causa daño del endotelio vascular y como consecuencia puede alterar la presión arterial y es también negativa debido al consumo de tabaco son incontrolables acá en otro medio entonces el aumento también del consumo de tabaco también en pacientes muy jóvenes sobre todo estamos viendo más en mujeres también son causas de hipertensión arterial porque el tabaco con el anticonceptivo que no estamos citando acá también son factores que estimulan la aparición de la presión arterial en Paraguay como estamos el 35 al 48% de la población adulta mayor a 18 años están en riesgo de tener presión alta por el alto índice de obesidad entonces acá tenemos un poco lo que es la clasificación y el manejo de la presión arterial entonces nosotros habíamos hablado hace rato de la clasificación según el último del octavo yo entonces nosotros sabemos que la presión normal es menor una presión arterial citólica menor de 120 una presión diastólica menor de 80 entonces en este caso cuando viene un paciente que tiene un antecedente familiar entonces siempre hay que estimular los cambios de vida decirle que no que no suba de peso que haya actividad física entonces eso va a ayudar que el paciente mantenga una línea de presión y aquellos pacientes que están los grupos de prehipertensión entonces también estimularles los cambios de estilo de vida estos son prácticamente pacientes no farmacológicos ahora bien cuando tenemos ya un estadio uno donde uno hace el diagnóstico de la presión arterial como estábamos hablando anteriormente de cuántas veces que es el sistema mapa que el monitoreo de la presión ambulatoria entonces y detectamos que la presión arterial siempre es constante superior a 140 y la diastólica es superior a 90 entonces aparte de darle la estimulación del cambio estilo de vida entonces nosotros ya debemos de darle alguna droga ahora en este caso puede ser un diurético o puede ser un IECA un ARA2 un beta bloqueante o un bloqueante canal de calcio o ya algunas combinaciones de estos fármacos para mantener una presión normal entonces y sin más todavía si el paciente está en estadio 2 o sea que la presión arterial es mayor a 160 la diastólica y la diastólica perdón y la diastólica superior a 100 entonces hay que ya usar las combinaciones ¿verdad? que pueden ser un IECA con un diurético o un ARA2 con un diurético o un beta bloqueante con un bloqueante canales de calcio o ambos con un diurético entonces en fin decirlo que graba un poco esta gráfica se habla siempre de la modificación del estilo de vida ¿verdad? en paciente con presión arterial normal con tendencia a la obesidad o estimular un poco ¿verdad? que el paciente se mantenga en rango y aquello con prehipertensión eso es todo un asociado de lo que estuvimos ya comentando ¿verdad? y conoce un poco lo que es la farmacoterapia ¿verdad? nosotros sabemos comúnmente ¿verdad? yo sé que todos ya manejan ¿verdad? acá también algunas drogas antihipertensivas entonces comúnmente el paciente que viene a la consulta ¿verdad? de acuerdo a su grupo etario ¿verdad? y la raza y todo lo que uno ve en el contexto del paciente va a elegir el fármaco ideal para cada paciente ¿verdad? y el objetivo que tiene el médico con ese paciente entonces nosotros para conocimiento básico en nuestro país tenemos por ejemplo el IECA ¿verdad? que son el Enalapril el Prinopril el Ramipril que son las drogas que nosotros tenemos dentro del mercado ¿verdad? y en Ara 2 estamos teniendo lo que es el Dosartán el Valsartán el Ternisartán y el Orden Sartán son los Ara 2 que nosotros tenemos acá en plaza entonces esto ¿qué es lo que hace? ¿verdad? disminuye la producción de angiotensina 2 con el bloqueo selectivo de los receptores antitoquinógenos uno ¿verdad? mejorando ¿verdad? disminuyendo así la presión arterial esta droga también actúa a nivel de las insulinas mejorando la resistencia o sea la sensibilidad al tejido de la insulina y también tiene un efecto adverso sobre los diuréticos o sea no debe usarse en embarazada en pacientes deshidratadas ¿verdad? y pacientes con signos de insuficiencia renal crónica con un CREAM ya superior a 45 o sea una creatinina mayor a 2.5 y en persona de raza negra es relativo el uso directo los diuréticos tenemos casi los tiacídicos ¿verdad? que son la hidroclorotiacida comúnmente la que se usa mucho acá tenemos la curosemida también tenemos la clortalidona tenemos también diuréticos que están circulando dentro de nuestros de nuestro país que son antihipertensivos que actúan a nivel inhibiendo la bomba sodio cloro a nivel de los túbulos cortoneos distales y otra como la amiloría que también tenemos acá ¿verdad? inhibe la reabsorción de sodio a nivel de las nefronas ahorrando potasio estos son ahorradores de potasio y también después tenemos la furosemida que es un diurético hasta considerado porque produce una diureza importante ¿verdad? un medicamento de alto uso en la urgencia inclusive por el mecanismo efectivo que tiene la eliminación de sodio esto puede generar efectos y potencias adicionales ¿verdad? al adicionar con otros antihipertensivos los diuréticos generalmente son de uso en corto plazo a no ser que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca la cual debe usar por más tiempo entonces nosotros debemos también limitar el uso de los diuréticos por la aparición de efectos adversos del paciente sobre todo paciente de edad y después tenemos la antagonista de la aldosterona como la aspirinolactona los beta bloqueantes ¿verdad? el carveridol que actúa también a nivel central tenemos también la antagonista de canales de calcio los simpaticolíticos eran los antagonistas A2 que disminuye la resistencia periférica como los simpaticolíticos central y periférica ¿verdad? después tenemos los bloqueadores de edad de médica A ¿verdad? eficaz también en la enfermedad como la feo cromocitoma y los vasodilatadores directos ¿verdad? entonces este es un cuadro resumiendo un poco de lo que estábamos hablando sobre la droga ¿verdad? este por ejemplo el caso de una urgencia hipertensiva que se presenta en la urgencia comúnmente ¿verdad? hablamos un poco de lo que es la encefalopatía hipertensiva y al lado están las drogas que nosotros solemos usar ¿verdad? en la urgencia generalmente lo que tenemos es más comúnmente el abetalol los nitropulciatos generalmente a nivel ministerial no hay ni a nivel de IPS pero se puede conseguir verá estando en lugares donde tenemos acceso a farmacia en la cual procede hipertensiones malignas ¿verdad? nosotros usamos el abetalol y el famoso enalaprilato ¿verdad? en infarto también lo primero siempre indica una nitroglicerina ¿verdad? pero generalmente no tenemos acceso a eso y usamos la beta-alol si hay una insuficiencia ventricular izquierda aguda generalmente usamos enalapril y diurético y estas enfermedades como la decisión de aortecas nosotros no vemos en otro servicio ya en otro servicio especializado pero generalmente se usa esta droga el nitropuciato o el esmolol que hay también acá y el la beta-alol entonces todos estos parámetros es lo que generalmente nosotros usamos ahora en una crisis de frecuencia o desplazamiento del embarazo recordar que usamos la beta-alol en este caso era ahora lo que más tenemos en mano entonces ¿cuánto sirve una modificación del estilo de vida? entonces a eso nosotros debemos apuntar porque este tratamiento en la modificación del estilo de vida es un tratamiento en la cual no se usa droga sino se usa generalmente el estímulo al paciente a querer caminar hacer actividad física practicar deporte y bajar de peso y el resultado se ve ahí ahí habla un poco de lo que es la reducción ¿verdad? de peso ¿cuánto baja la presión? una reducción de peso disminuye aproximadamente un 5 a 20% por cada 10 kilos cada uno pierde peso entonces una dieta que se está usando mucho entonces eso consumo fica en fruta, vegetal poca grasa entonces esto también reduce la presión arterial sistólica en un 8 a 14% en la propia reducción de sodio también disminuye aproximadamente la presión arterial en 2 a 8% entonces la actividad física o sea haciendo caminata aeróbico regulada 30 minutos por día en una semana 150 minutos semanales también reduce la presión arterial en un 4 a 9% en un 9 milímetros de mercurio y también limitando el exceso de alcohol también eso ayuda también a disminuir la presión arterial sistólica en un 2 a 4 por 4 milímetros de mercurio ¿qué no trae eso? no trae eso también un beneficio en el buen control y manejo de la presión arterial entonces cuando uno tiene buen control de la presión entonces nosotros debemos decirle al paciente al que está enfrente de nosotros ¿verdad? que ¿por qué nosotros insistimos tanto ¿verdad? en explicar todo lo que avala lo que es la hipertensión arterial ¿verdad? el uso de la droga el cambio de tipo de vida todas esas cosas ¿verdad? porque nosotros sabemos por estadística ¿verdad? que un buen manejo de la presión arterial disminuye en un 35 a 40 por ciento y eso es mucho ¿verdad? en un 20 a 25 por ciento de IAM ¿verdad? en un 50 por ciento ¿verdad? aproximadamente de insuficiencia cardíaca ¿verdad? y esto va a evitar el daño en otro lado de IAM en una relación de nueva o sea que estos son lo que nosotros debemos enseñar al paciente de por qué nosotros insistimos en sus controles de presión arterial en su medicamento que no debe faltar en su cambio de tipo de vida que tiene que hacer porque ellos son lo que acuden en la urgencia ¿verdad? ya sea como una emergencia hipertensiva o como una urgencia hipertensiva ¿verdad? y solo generalmente lo que ocupa en cama en todo casi el hospital público por causa ¿verdad? de un mal control de presión arterial bueno esto es lo que estábamos diciendo y repitiendo ¿verdad? en lo que fue el octavo jornal en resumen ¿verdad? de los grupos poblacional acá se para un grupo profesional generalmente a los pacientes mayores de 60 años iniciar una terapia a partir de una presión de 150 90 ¿verdad? entonces ahí mantener una meta ¿verdad? inferior a estos valores de 150 a 90 ¿verdad? porque nosotros sabemos que por el grupo etario los cambios del tono arterial entonces ya no es tan elástica ¿verdad? por las apariciones ya de lo que es la arteriosclerosis y entonces uno debe evitar una presión muy baja porque eso puede causar un hipoflujo a nivel cerebral y sabemos que la causa que puede ocasionar un hipoflujo cerebral son los trastornos de la memoria la demencia y las patologías que suelen aparecer en esa edad que son el Alzheimer ¿verdad? la demencia senil y el Parkinson ahora aquellos pacientes con poblaciones menores de 60 años entonces mantener una presión diastónica era aproximadamente mayor de 90 y llegar a una meta inferior a 90 entonces cuando uno tiene mayor de 90 la presión diastónica hay que tratar y el objetivo es tratar de mantener una presión diastónica inferior a 90 ahora si las poblaciones generales menor a 90 en la presión arterial citólica se le equivale a un mayor a 140 nosotros el objetivo es mantener por debajo de 140 ahora poblaciones generales mayores de 18 años con enfermedades renales entonces inicio de la terapia le vamos a iniciar cuando tenemos una presión arterial mayor a 140 a 90 y el objetivo o la meta de la presión arterial es inferior a 140 a 90 y en las poblaciones generales mayores de 90 con diabetes entonces mantener una presión arterial por encima de 140 a 90 y la meta es mantener esa presión si tiene una presión de 140 a 90 tratar un fármaco y mantener una cifra inferior a 140 a 90 en estos casos bueno en resumen lo que recomienda el resultado de hoy sobre la ecogenesia del fármaco antiportensivo era ellos hablan las mismas cosas de usar como monodroga una tiazida en estadio 1 y no esperar ¿verdad? no esperar que la presión sea demasiado alta para iniciar la segunda droga tratar de iniciar dosis mínimas en la primera dosis y cuando no se puede estabilizar la presión ya usar en combinaciones con otro fármaco no evitar las hipertensiones permanente alta las guías de la asociación de cardiología americana de la escuela entonces también no varía mucho en las clasificaciones de la presión arterial ahí tenemos la presión normal que yo considero menos de 120 la presión arteria sistólica y menor a 80 de la diastólica también habla de una presión elevada de una hipertensión tipo 1 y tipo 2 y las recomendaciones que son iguales a todas las guías las recomendaciones realizadas hablan de una hipertensión arterial esencial y secundaria y los manejos del hierro caribacuar modificables que no varía mucho en todo lo que es la presión arterial en estado guía esta es de la otra de las guías de la escuela americana donde también muestran los valores acá la diferencia hay que apareció un grado 3 mayor a 180 y un grado de hipertensión arterial sistólica aislada que tiene una sistólica mayor a 140 pero la diastólica inferior a 90 la misma cosa son guías que se están usando entonces nosotros tenemos estas clasificaciones la cual no hay muchas variaciones tanto estas clasificaciones hablan de cuando se usa una monodroga cuando se usa una droga ya combinada anteriormente uno pasaba mucho tiempo en combinar la droga a los pacientes nosotros tenemos que ser más rápido en actuar y tratar de convencer al paciente cuando no llegamos a una presión arterial objetivo que lo que estamos buscando entonces no esperar a a a que no combina la droga hay que hacerlo con dosis mínimas ya combinar la droga y estas son otras guías que son útiles para tener un poco un conocimiento básico de lo que nosotros ya estamos viendo de acuerdo a su grupo de edad y bueno para ir terminando un poitito lo que es el objetivo específico de los grupos de pacientes con hipertensión arterial es conocer un poco que que esta dos hipertensión y diabetes es común verdad no es la consulta diaria tanto en la urgencia como en el consultorio entonces en el paciente hipertenso casi el 50% presentan diabetes y la misma cosa los pacientes diabéticos generalmente son hipertensos entonces acá habla un poco de la presión cuánto debo tener para una presión arterial para un paciente hipertenso diabético entonces habla de una presión arterial menor de 130 pero no menor a 120 recordar que los pacientes diabéticos también sufren más frecuente daños arteriales entonces la arteria se pone un poco más rígido entonces hay que mantener una presión no muy baja para que pueda llegar la sangre a los tejidos porque los diabéticos sabemos que la diabetes es una enfermedad macro y micro vascular entonces si no si ya tiene daños ya a nivel de su arteria entonces hay que tratar de tener una buena presión y una buena velocidad sanguínea para que pueda su tejido no sufrir entonces esto es lo que habla un poco de ahí y los pacientes mayores mantener una presión histórica menor de 150 y tampoco no reducir demasiado la presión porque esto también puede producir complicaciones en el sistema circular porque esto se mantiene una presión arterial media de 124 bueno esta es una guía donde muestra cómo hay que tratar eso es lo que estábamos hablando de tratar por ejemplo hacer un tratamiento inicial con un comprimido una droga que puede ser esta droga que está acá indicada considera que la monoterapia para la hipertensión antiagrado 1 para aquellos pacientes menor de 150 milímetros o ancianos mayores de 80 entonces podemos usar este tipo de droga acá ahora usar un comprimido el paso combinado ya o en combinación con el triplete puede ser combinado con los fármacos anteriores y considera iniciar el tratamiento cuando la presión sistólica sea mayor de 130 en un grupo de pacientes con enfermedades cardiovasculares ya establecido y de riesgo muy alto eso es lo que nosotros tenemos que tratar y tratar bien y controlar al paciente y combinar la droga podemos usar por ejemplo un IECA o un ARA2 combinado con un reta bloqueante de canales de calcio primeramente o un diurético o los dos comprimidos en paso 3 la combinación triple más una espirinolactona es a quien le vamos a dar la espirinolactona a lo que tiene hipertensión arterial resistente entonces ¿por qué? porque la 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 espirinolactona con otro diurético produce por ejemplo bloquea los receptores alfa y beta entonces eso hace también que regure el tono vascular evite la 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 hipocalemia porque la espirinolactona es un narrador de potasio ¿verdad? y mejora la 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 inyección cardíaca entonces eso se considera un paciente con y luego considera derivarlo ¿verdad? un especialista para que puedan hacerse un estudio más más profundo en áreas cardíacas bueno en conclusión ¿verdad? de lo que estamos hablando hasta ahora y esta una conclusión donde se habla de la estrategia del tratamiento sigue siendo encabezado por la medida higiénica dietaria y el manejo del riesgo cardiovascular entonces toda la guía habla del cambio estilo se habla de la dieta hay varias dietas que seguramente se está tocando en este congreso y el conocimiento de la droga el tratamiento farmacológico que sugiere ahora de entrada es dos antihipertensivos a baja dosis no espera alcanzar la dosis máxima de un antihipertensivo como monodroga para iniciar la semana eso es muy importante si yo empiezo a usar un IECA un enalapril que puedo usar hasta 60 miligramos por día no espera usar eso no espera indicarle al paciente cada 12 cada 8 un enalapril sino si yo llego a una a una dosis de 20 y de 30 miligramos y mi paciente no tiene el objetivo de hipertensión que debe tener entonces debo ya combinar con otra droga no espera y la meta del tratamiento debe ser personalizado debe ser personalizado considerando el riesgo caravascular según el último eso hay que saber también y este es un mensaje clave a través de la de la organización mundial de la salud en América sobre la hipertensión arterial se puede prevenir que la hipertensión arterial es fácil de diagnosticar existen políticas de salud que pueden facilitar y estimular la población a coger eso es lo que nosotros debemos hacer estas charlas que ustedes hacen a través de la universidad que son estímulos importantes para el médico para los estudiantes y también para todo lo que están conectados y trabajar un poquitito sobre la política de nuestra salud y sacar a pecho existen países donde hay el gobierno que dan mucho más en salud para la prevención nosotros no trabajamos mucho y si trabajamos no estamos llegando a nuestra población como se tiene que llegar entonces debe haber una política nosotros debemos trabajar donde estamos ubicados en los lugares en los sitios donde estamos haciendo nuestra función de médico trabajar con nuestra autoridad de tratar de crear un departamento de salud ya sea municipal o gubernamental y a través de eso llegar a todos nuestros pobladores para estimular justamente esta charla de lo que es la hipertensión arterial de lo que es el cambio de la forma que nuestra gente se está alimentando y con eso nosotros evitaríamos a largo plazo la disminución de los pacientes en las consultas de urgencia o de emergencia nosotros sabemos que la mayor cantidad de poblaciones que se van a consultar en la urgencia es por crisis hipertensiva o por una descompensación diabética y esa política nosotros también tenemos que trabajar a nivel desde donde estamos nosotros para mejorar cómo podemos mejorar la atención en nuestra comunidad eso es lo que habla por ahí mantener un adecuado estilo de vida que sabemos es gratuito ya hablamos eso y existe una amplia variedad de tratamiento farmacológico disponible para los pacientes con hipertensión arterial y debemos usarlo tenemos variedad de fármacos nuevos y cada tanto va viniendo drogas nuevas entonces hay que usar las armas para combatir la hipertensión arterial una vez ya establecida lo ideal no llegar a la hipertensión pero si ya llegamos a la hipertensión arterial entonces debemos usar la mejor droga y selectivo para cada paciente este es lo que yo quería compartir con ustedes un poco de lo que me tocó hablar un poco de lo que es la hipertensión espero que le haya servido de algo y le haya compartido un poitito para cualquier novedad o algo que quieran preguntar estamos aquí para poder responder y gracias una vez a la organización por haberme invitado para esta charla y bueno espero su retorno no 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 Gracias. Me gustaría, en otra ocasión, tomar un tema más específico, ¿verdad?, de hablar un poco sobre la obesidad y la hipertensión arterial, que es un tema bastante bueno y novedoso de lo que se está hablando ahora, ¿verdad? Y recordar al paciente, nosotros generalmente, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, como médico, que todo empieza sobre un sobrepeso y sobre un sedentarismo, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi paciente, a partir de cuándo vos te sentiste obeso o a partir de cuándo te sentiste sin ganas de trabajar o sin ganas de saltar. Entonces, yo creo que a partir de ahí es cuando ya empiezan las alteraciones metabólicas o cardiometabólicas. Entonces, insistir un poquitito en lo que es el cambio de estilo de vida y, como le dije, ¿verdad?, debemos nosotros los médicos dar el punto a pie para nuestro gobernante, ¿verdad?, a través de los lugares donde nos tocan vivir, ¿verdad? Yo hace dos años estoy como director de un hospital y he golpeado muchas puertas, ¿verdad?, para estimular a la autoridad a crear espacios verdes para que la gente pueda caminar, ¿verdad?, estimular, ¿verdad?, el deporte aeróbico, anaeróbico, ¿verdad?, en las plazas, ¿verdad?, y hablar un poquitito de lo que es la alimentación saludable, ¿verdad? Nosotros tenemos que también agarrar ese compromiso con nuestro gobernante en controlar qué se está vendiendo en nuestro supermercado, ¿verdad?, si están controlados los productos que vienen, ¿verdad?, qué grado de sal tiene, qué grado de productos que puedan alterar la salud. Entonces, ¿quién más va a hacer si nosotros los propios que estamos en salud no hacemos, ¿verdad? Entonces, debemos despertarnos un poquitito porque estamos llenando nuestro espacio con pacientes hipertensos no controlados. Estamos viendo cada día pacientes jóvenes, sedentarios, obesos, prediabéticos y prehipertensos. Eso es lo que quería yo recalcar un poquitito para que los estudiantes, todo lo que están acá, que les gusta estar y les gusta lo que es hacer, salud, ¿verdad?, entonces tomar ese compromiso desde el inicio, ¿verdad?, de trabajar sobre nuestro sistema de salud para mejorar. Gracias, gracias, gracias a la orden. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. 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 El neumotorax, como su nombre dice, es justamente aire en la cavidad pleural, que es un espacio virtual donde normalmente no tiene que haber aire, ¿verdad? No hay prácticamente nada, hay una pequeña cantidad de líquido que es la que sirve para poder hacer como de lubricación, ¿verdad? Entre las dos capas de la hoja parietal y la hoja visceral. Y cuando hay algún trauma que produzca una rotura de la parte del pulmón que comunique con la cavidad pleural, entonces en ese momento va a haber un aumento en la parte de la pleura de aire o de sangre. Y eso lo que va a hacer al terminar es una compresión parcial que después ya produce una compresión total del pulmón y eso puede traer a la dificultad respiratoria total y a la muerte del paciente si no se trata de una forma adecuada que normalmente es la colocación del tubo drenaje pleural. El neumotorax, atención, por ejemplo, es un neumotorax que se ve la mayor parte del tiempo en el hospital, ya sea los accidentados en auto, accidentados en moto, los cuales al colisionar con su, con los vehículos o con lo que colisionen o al caer y demás, golpea la parte del, del tórax. Entonces eso produce por la velocidad una, una rotura en la parte del, del pulmón que hace que comunique directamente con, con la pleura sin comunicar con el exterior. Entonces con eso se puede formar una válvula unidireccional que en vez de que hacer, en vez de hacer que el aire entre y salga y se quede netamente en el, en el, en el, en la pleura, haga de una válvula unidireccional y eso vaya haciendo de que en algún momento como no, 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 no puede volver el aire hacia el, hacia el pulmón, el, se vaya colapsando. Y de a poco incluso haga una, haga un desvío de toda la parte del corazón y de los grandes vasos, haciendo que se produzca lo que ahí habla, verdad, que es la taquicardia, la hipotensión, la desviación de la tráquea hacia el lado opuesto. Normalmente en las radiografías, cuando se hace en neumotorax de tensión, se suele ver el, la, la desviación de la tráquea hacia el lado opuesto y la distensión de las venas del cuello, como se ve comprimido, se puede ver tranquilamente en una persona que tiene un neumotorax de tensión que la persona hay, tiene una ingurgitación yugular muy, muy llamativo. El neumotorax normalmente se divide en, en grados y dependiendo del grado del manejo es un poco diferente. Normalmente en el grado uno siempre se toma en cuenta la línea medio, medio clavicular y en base a eso se, se tiene en cuenta. Cuando agarra prácticamente el 10%, que es solamente la parte, la parte apical del, del pulmón, es un neumotorax grado uno y normalmente ese es lo que no solemos manejar directamente con un tubo de drenaje plural, sino que solemos expectar, porque muchas veces con la medicación o directamente con la, con la medicación o con el, el manejo adecuado, que es la restricción de la parte de, de la parte de oxígeno, porque aumentar, o sea, darle una presión positiva, que es darle oxígeno a una persona, la cual ya tiene un neumotorax, va a hacer que se acumule más aire y eso empeore la situación. Entonces es necesario poder tener un cuidado con la restricción hídrica, manejar el dolor, porque son procesos que duelen bastante. Si se maneja adecuadamente, normalmente no suele llegar a colocarse un tubo. Ahora los grados dos y tres normalmente sí ya son para colocación de tubo, porque el aire ya no va a salir, el aire lo que va a hacer es colapsar y pasar tranquilamente de un grado dos a un grado tres muy rápido. Ya hemos visto casos que en una hora máximo cambia prácticamente de un grado dos a un grado tres cuando se expecta demasiado. Por eso nosotros en el hospital tratamos de no expectar con, con eso. En grado uno sí, porque ya hemos visto que en ocho horas cuando se suele hacer la realización del estudio de control, no, no, no varía tanto o disminuye. Entonces en ese caso no se hace, no se hace prácticamente nada. Y siempre va en relación con otras lesiones. El neumotorax siempre va acompañado de sus fracturas, de contusiones y demás. Entonces en el grado uno solemos expectar en el dos y tres si es para colocación de tubo de drenaje plural. Así como se pueden ver en las imágenes, lo que, lo que se puede ver a la derecha, tanto en la tomografía que es lo que se ve en la parte superior derecha, como en la radiografía que es la parte inferior derecha, es lo que se ve en la parte izquierda. Los neumotores de atención lo que producen es de hacer una válvula unidireccional que se acumule el oxígeno en el espacio pleural, haga que compriman el pulmón y eso produzca un desvío tanto de la línea media hacia el lado sano. Entonces eso comprime lo que vendría a ser la parte del corazón y ahí lo que se ve por la ubicación de la vena, de las venas, esa ingurgitación yugular característica. También se ve la desviación de la tráquea y prácticamente el colapso de toda la parte cardíaca también, porque al disminuir el gasto cardíaco y demás, va a producir un shock y polémico que al final va a hacer perder la persona. Ahora, como se puede ver documentado arriba en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha, normalmente en la parte imaginológica suele ser muy llamativo porque siempre se ve negro. El aire se ve prácticamente siempre negro y lo que es líquido siempre se ve de un color más grisáceo, oscuro. Así se suele ver los líquidos. Entonces, allá abajo se ve, en la parte de la radiografía, se ve muy bien el desvío de la línea media, el desvío de la tráquea y se ve prácticamente el pulmón negro del lado derecho, ¿verdad? En el emitor del lado derecho, que es un neomotórex que es directo para colocación de tubo. Y del lado, y de la imagen de arriba también se puede ver, pero ahí ya se ve del lado izquierdo. Lo mismo, la parte negra, que es aire, que es directamente también para colocación de tubo de drenaje pleural. Ahora, el neomotórex abierto es ya cuando comunica con el exterior. Y eso hace de una herida, hace una herida succionante. Se puede escuchar cuando la persona respira que hace ruido por la herida traumática. Nosotros vemos mucho eso cuando son agresiones por proyectil de arma de fuego, cuando les disparan a las personas y tienen un trayecto torácico, o cuando son agresiones con arma blanca, con cuchillo, machete o lo que sea, que producen una lesión abierta que comunique con la cavidad pleural. Entonces, también es la misma cosa, es un manejo inmediato porque son situaciones que comprometen la vida de la persona y si uno no actúa en el momento, la persona va a fallecer. Y lo mismo, los síntomas que producen es dolor, dificultad para respirar, taquimnea, se pueden escuchar, como le digo, los ruidos respiratorios a través de la herida, de la lesión torácica. Y eso normalmente se hace una medida de salvataje antes de llegar al hospital, que es la colocación de un plástico que es lo que se tiene a mano, ¿verdad? Muchas veces no se tiene un plástico estéril, no se tiene lo que se debería tener, ¿verdad? Entonces, normalmente se hace lo que uno tiene a mano en el momento para salvar la vida de la persona. Entonces, normalmente lo que se hace es colocar cualquier material plástico y fijar en tres lugares, no fijar en cuatro porque al final eso va a provocar un neumotórax a tensión, no un neumotórax penetrante, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando se vuelve unidireccional, hace que el aire pueda salir, pero no que entre más. Y entonces, eso le da tiempo a la persona de poder, al personal, ¿verdad? De poder trasladar a la persona y poder en el hospital tomar las medidas necesarias. El hemotórax lo, o sea, varía en relación al neumotórax porque el hemotórax masivo, al menos, es la acumulación directamente de sangre. Es cuando ya hay un compromiso vascular, en vez de que se llene de aire, el espacio floral se llena de sangre. Normalmente ese tiene su definición que es cuando se acumula más de 1500 ml de sangre en un lado del tórax o cuando a la colocación del tubo de drenaje pleural, la pérdida es de más de 1500 también o de que vaya perdiendo la persona 200 ml de sangre cada dos o cada cuatro horas, que es mucha sangre. Entonces, en ese momento se tiene un manejo diferente. Cuando se constata el hemotórax, ya sea por radiografía o por tomografía, lo que se hace es la colocación del tubo igual. Y con eso se hacen los controles y el registro por horas para ver cómo va a proseguir. Si se va a manejar solamente netamente con el tubo o se va a realizar una medida operatoria que es la toracotomía, que es abrir prácticamente del lado donde está sangrando la persona, abrir y poder ver qué es lo que está sangrando para comprimir y terminar con la hemorragia, que es lo que está produciendo el hemotórax. Y lo que suele provocar este es de que va a, como está perdiendo sangre la persona, va a producir una hipotensión y posteriormente lleva un shock hipo-polémico por la pérdida de sangre. Así como tenemos las imágenes a continuación, a diferencia del neomotórax, el hemotórax es muy característico porque en vez de ver negro, se ve de un color más blanco. ¿Cómo se ven en las imágenes de la radiografía de la derecha? Que como es sangre, es un líquido espeso, normalmente siempre se ve muy delimitado. Es una radiografía de una persona que está de pie por un hemotórax, en el cual se ve muy delimitado dónde está el hemotórax y que ocupa prácticamente la mitad del pulmón del lado derecho. En las imágenes del lado izquierdo, la misma cosa, prácticamente ya la persona no tiene pulmón. Y en el del lado, en la tomografía, que es la imagen que se ve en la esquina inferior del lado izquierdo, también se ve que prácticamente la persona ya no tiene pulmón porque hay un compromiso total, hay una compresión total del pulmón por sangre. Normalmente tiene su diferencia el neumotórax al hemotórax porque como el neumo es aire, entonces a la hora de hacer, por ejemplo, la percusión, va a haber una hiperresonancia con una disminución total o una abolición o una ausencia del murmullo vesicular. Porque como está totalmente rodeado por aire, no se escuchan los ruidos respiratorios de la persona, a la auscultación y a la percusión, como está lleno de aire a la hora de hacerla, suena además, suena como un tambor. Y las venas del cuello se encuentran normalmente distendidas por la compresión cuando es un neumotórax a tensión. Y lo que suele aparecer antes es la disnia porque como está producido por aire el neumotórax, entonces la disnia ocurre antes del shock porque no hay un compromiso hemático. En cambio, en el hemotórax, el shock aparece antes de la disnia porque hay un compromiso vascular. Entonces, sí o sí la persona va a sentir más la hipovolemia que la dificultad para respirar. Como la persona prácticamente no va a tener una circulación normal, las venas normalmente se ven planas, no se ven con sus características normales ni con ingurgitación porque no tienen la presión normal para poder verse así. Los sonidos respiratorios igual van a estar prácticamente ausentes, pero la percusión va a ser, se va a ocultar, perdón, se va a percutir matidez porque va a ser sólido, o sea, es un líquido espeso. Entonces, ahí ya no se va a percutir como tambor, prácticamente no va a tener sonido a la percusión con el hemotórax. A continuación, lo que les voy a presentar es una toracotomía, perdón, una toracotomía mínima más colocación de tubo de drenaje pleural en una persona a la cual había tenido un accidente automovilístico, había chocado la parte de su pecho con el volante, había producido fracturas costales de la persona, aparte de tener un neomotórax, la persona tiene un hemotórax. Entonces, la medida, evidentemente, es la colocación de tubo de drenaje pleural porque no hay que perder tiempo en el diagnóstico. Una vez que se ven los signos clínicos, a no ser que haya alguna duda, se hace alguna imagen, pero si no se tiene dudas y se está seguro, entonces es colocar tubo directamente. A continuación, vamos a ver la realización de la toracotomía. Evidentemente, este procedimiento fue realizado previamente con el informe a los familiares y al paciente, los cuales estuvieron de acuerdo para poder dejar que se pueda grabar el procedimiento. Nuevamente, cuando se coloca el tubo de drenaje pleural, siempre se hace ubicando el quinto espacio intercostal línea axilar media y siempre se hace desde el borde superior de la costilla inferior porque en ese lugar no pasan los vasos intercostales. Siempre se hace ahí porque es un lugar que queda abajo, pero no toca el nivel del diafragma. Entonces, lo que se hace es colocar la compresa de estériles, realizar, ubicar el lugar donde se va a realizar la incisión, se le va a colocar la anestesia local al paciente y con eso, por ejemplo, acá ya se identificó el quinto espacio intercostal. Ahí lo que se procede posterior a la anestesia es agarrar un bisturí, el que estoy usando es el número 24, y hacer una incisión de aproximadamente uno a un centímetro y medio, que es lo que tiene que entrar prácticamente el dedo. Entonces, sobre ese se va abriendo la piel y posteriormente se tiene que ir divulsionando. Ahí ya se hace la identificación del borde superior de la costilla inferior. Una vez que se identifica con el dedo, se procede a la divulsión con la hemostática curva y se va divulsionando, se va abriendo. A medida que se va abriendo, se van pasando los planos musculares y siempre siguiendo una línea recta, siempre la curva de la hemostática en dirección hacia la cara del paciente. Hay una vez que se identifica y que se llega ya prácticamente a la cavidad torácica, lo que se hace es buscar la pleura que se siente como una fina lámina delgada de piel y se procede a realizar la pleuritomía digital, que es romper la pleura con el dedo. En ese momento la persona tiene algunas adherencias en la parte pulmonar, por eso es lo que se hace la liberación, para que pueda entrar bien el tubo. Una vez que pasa el dedo y yo siento que ya estoy tocando el pulmón, entonces hice procederla a insertar el tubo de drenaje pleural, el que estoy colocando es un 36 French, y ese se ubica una vez entrando a la cavidad torácica, hacia arriba, mirando hacia la cara del paciente, y hacia abajo, o sea, sería posterior y hacia atrás. Ahí, una vez que ya entro, redirijo el tubo de drenaje pleural y voy soltando, voy metiendo el tubo en forma circular. Ahí se puede ver, se evidencia cómo el paciente tenía un hemotórax. Y va saliendo el hemotórax, va saliendo la sangre de la cavidad pleural. En ese momento la persona empieza a respirar mejor, la saturación de la persona vuelve a la normalidad, que es a más de 95. Y una vez colocado ya el tubo de drenaje pleural, lo que se hace es fijar directamente a piel, se fija con dos bicril, uno cero, se fija acá arriba, superior al tubo, y otro por debajo, inferior al tubo de drenaje pleural. Cuando se coloca un tubo de drenaje pleural, siempre hay que tener en cuenta que el tubo tiene que oscilar, el tubo tiene que burbujear, y el tubo tiene que tener un débito. Normalmente si el tubo burbujea, y no hay una presencia de sangre, normalmente es netamente un neumotórax. Y cuando sale en este caso sangre, se denomina el hemotórax como tal. En esta persona nosotros tuvimos un débito de la sangre de aproximadamente 500 ml de sangre. Entonces, posterior al procedimiento, siempre hay que realizar una radiografía de tórax de control para ver la ubicación del tubo de drenaje pleural, que tiene que mirar hacia arriba siempre el tubo de drenaje pleural. La ubicación exacta es que tiene que estar abrazando prácticamente el pulmón. Acá está la radiografía post colocación del tubo de drenaje pleural, en el cual se puede ver cómo el tubo se va, entra para la cavidad torácica, y el tubo se va abrazando el pulmón hacia arriba. Cuando el tubo normalmente está mirando hacia acá, mirando hacia acá, igual está bien colocado. Siempre que cumple la función que tiene que cumplir, el tubo de drenaje pleural está bien colocado. Ahora, si el tubo no drena ni nada, ahí ya el tubo o no está bien colocado, o se acodó por algún lado el tubo de drenaje pleural. Y la persona normalmente permanece con el tubo aproximadamente 4 o 5 días, hasta que sale la cantidad de aire, o sale la cantidad de sangre necesaria que tiene que salir. Y la persona posteriormente se le retira el tubo de drenaje pleural, también con su técnica. Y el paciente puede volver tranquilamente a su casa, siempre teniendo en cuenta las medidas de que puede haber las complicaciones del neomotórax o del hemotórax de forma tardía, en el cual puede no drenar. Puede haber un mal retiro del tubo de drenaje pleural que haga que entre otra vez aire. O, bueno, y prácticamente eso, que es lo que normalmente suele pasar. Normalmente los neomotórax también pueden ser ocurridos a causa de otro procedimiento invasivo, que es la colocación de la vía venosa central, que a la hora de colocar, por ejemplo, la subclavia que es pasando justamente por acá, se suele tocar normalmente esta parte del pulmón, del pulmón y la pleura, del vértice, del ápice pulmonar, y eso puede producir un neomotórax, que es una de las complicaciones, ¿verdad? Y, bueno, ese es prácticamente el manejo de lo que vendría a ser un neomotórax en el hospital, que es lo que normalmente nosotros tenemos, ¿verdad? Y eso más que nada, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta o quisiera saber algo, adelante sin problema para poder responder sus dudas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las secuelas. Y normalmente lo que se suele ver las secuelas como trauma de tórax suelen ser justamente como vimos ahora, ¿verdad? Los neomotórax, los neomotórax. Lo que suele pasar normalmente es que como ya queda afectado el pulmón, si ya es irremediable algún daño, entonces la persona suele tener una pérdida de la funcionalidad pulmonar en el sentido de que cierta parte del pulmón se va a ver afectado. Siempre se compensa con el otro lado, ¿verdad? Otra complicación importante que suele pasar es de que no se haga un diagnóstico a tiempo, colapse tanto el pulmón de que no se regenere como tal, de que haya un daño. No que sea total, porque siempre está el otro pulmón, al igual que está el otro riñón, por ejemplo, que siempre van a suplir las necesidades, ¿verdad? Pero sí hay una afectación del pulmón como tal, del pulmón afecto al que se le produjo el trauma, ¿verdad? Entonces, es lo que normalmente nosotros solemos ver, ¿verdad? Las personas a las cuales vienen al consultorio una semana después, dos semanas después, les vemos y hay un neumotórax residual, un hemotórax residual, que incluso cuando no hay un drenaje correcto, tanto del aire como de la sangre, puede volver a acumularse. Y pueden venir otra vez para un tubo de drenaje plural, que ya nos ha pasado caso en el hospital de personas, las cuales nosotros les hemos dado de alta hace una semana, dos semanas, y vuelven otra vez por una dificultad para respirar que empezó hace días nomás, de que no saben qué es lo que pasa. Les hacemos su estudio de imagen y se encuentra que la persona tiene un neumotórax residual, un neumotórax residual y nuevamente, como no, prácticamente no hay otra conducta. La colocación del tubo de drenaje plural en estos casos es lo ideal, ¿verdad? Hasta que la persona vuelva otra vez a drenar lo suficiente y si la persona no se recupera con el tubo de drenaje plural, normalmente la siguiente conducta es realizar la toracotomía y abrir y ver directamente qué es lo que está causando el problema en la persona, ¿verdad? Y es lo que normalmente suele quedar como complicación, ¿verdad? Del neumotórax como tal. Bueno, espectacular, le agradezco muchísimo el tiempo y el espacio para poder hablar un poquito del neumotórax, que es un tema bastante interesante para poder manejar, ya que es algo que acá en Paraguay, en el hospital, lo vemos todos los días prácticamente, entonces son cosas que si uno tiene el manejo correcto va a salvar la vida de las personas. Vale, le he agradecido con todo, hasta luego y un gusto. Gracias.